Yo estoy fenomenal Tenemos muchísima química Lo pasamos bien el uno con el otro Tú eres sagitario Se nota que conmigo Libra y hay una Una conexión especial Luego los gustos musicales, los mismos Que aquí nos va a gustar José Manuel Soto Y el sexo Madre mía Tres esta noche Borro de crossfit Estamos en una etapa de la relación Que yo me podría Atrever a decírtelo, cariño Yo lo sé, que son dos palabras solo Pero qué palabras Decirlas si hay un compromiso ahí Que tela De ahí, vacaciones juntos Conocer luego a tus padres La clave es Netflix Es que hay Un abismo Y no te quiero agobiar De verdad, por favor No te quiero agobiar Yo ya no soy así Yo ahora ya No me voy a prender la clave De tu móvil El patrón Y hay gente que se agobia El que se agobia soy yo Porque no te lo digo Y necesito sacarlo Y me pongo De los nervios Lo voy a decir, ¿vale? No sé si va a ser o no Buena idea Pero bueno Necesitas aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!